¡Apa! Soy Manu García, jugador del Deportivo Valadés y sobre todo excompañero y muy amigo de Nacho Fernández, vuestro fisioterapeuta en el Club Deportivo Covadonga. Quiero mandar a todos los integrantes del club mucha fuerza y mucho ánimo desde Vitoria para pasar esta situación. Creo que ya está mejorando y pronto podemos disfrutar todos de lo que más nos gusta, jugar a fútbol. ¡Un abrazo enorme y mucha fuerza! ¡Aguu!